Bueno, soy Morena Herrera, salvadoreña, activista feminista y defensora de derechos humanos. Tengo 56 años y formo parte de la colectiva feminista para el desarrollo local y también soy socia de la Concertación de Mujeres de Suchitoto y de las DINAS. Y en este momento presido la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Estamos en la Casa de las Mujeres en Suchitoto. Subrayo este EN porque fue un punto de debate importante. Este es un espacio que hemos construido en lo que era una ruina del antiguo hospital de aquí de Suchitoto mediante una gestión que realizamos con la ex ministra de Salud, la doctora Marisa del Rodríguez y que fue aprobada como donación del Estado para las organizaciones. Somos dueñas cuatro organizaciones de mujeres en un acuerdo de pro-indiviso. Es decir, tenemos una nueva escritura y hemos hecho también una clápsula especial porque esperamos que este inmueble no sobreviva como personas y como organizaciones. Le hemos puesto una finalidad que es la promoción y defensa de derechos de las mujeres y la promoción de relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y hemos dicho que si estas organizaciones desaparecemos, el inmueble deberá pasar en propiedad a otras organizaciones sociales o a otras entidades del Estado que aseguren esa finalidad. Yo no voy a negar que hayan mujeres participando en estas estructuras, pero son fundamentalmente estructuras masculinas en composición y sobre todo muy tradicionales en la concepción que tienen de una masculinidad hegemónica cuyos rasgos son exacerbados. Entonces eso se traduce en una manera de mirar a las mujeres y de tratarlas muy discriminadora, muy violenta también. Nos encontramos en un país donde ahora hay crímenes con altos niveles de ensañamiento como señales de venganza entre grupos de pandillas. Se ejercen los cuerpos de las mujeres, son el territorio donde pandillas mandan señales de un grupo a otro. Mensajes. Las mujeres ya no están tan cómodas en ese papel y en esa posición subordinada. Me parece que ahí hay un salto importante social. Pero creo que necesitamos comprometer a la otra mitad de la población, no haciendo solo talleres de masculinidad, sino también fortaleciendo a las mujeres para que tengamos capacidad, cada una desde nuestro entorno, de negociar mejor con los hombres de nuestro entorno, de establecer nuevas reglas, de cambiar esas realidades de desigualdad. Bueno, en Suchitoto venimos trabajando, digamos, con el programa de mujeres, de ciudades seguras para mujeres, ciudades seguras para todos y todas. También desde antes, desde el impulso de la red Mujer y Hábitat para América Latina y el Caribe, porque formamos parte como colectiva de esa red, y luego con el impulso que le ha dado ONU Mujeres. Entonces, Suchitoto ha sido escenario de ese programa. Nosotras, aunque ya no tengamos apoyo financiero, lo seguimos desarrollando en coordinación con la alcaldía y con las instituciones del municipio. Y trabajamos en espacios y desde espacios como este, pero también en una conceptualización, en una intervención de los espacios públicos. Por ejemplo, por las calles, ustedes podrán ver, aunque ahora tenemos que ir a reforzar, una campaña del sello domiciliar. Es un pajarito y una flor y un mensaje que dice en esta casa queremos una vida libre de violencia para las mujeres. No es un sello de garantía, sino de reflexión y motivación, pero también es un mensaje cuando se repite mucho de que en este pueblo, en esta pequeña ciudad, hay una acción constante para enfrentar ese tipo de violencia contra las mujeres. Gracias.